¡Qué nos pasa! ¡Vaya! ¡Es Claudio Morán y los universales! ¡Vaya, gente! ¡Ay! Hace tiempo que no hablamos de los dos Y por qué se está acabando nuestro amor Ya no sientes mi ausencia, ni lo que pasa Ya no extrañas a mis besos, di por qué razón Como flor que en primavera marchitó Como río que sin agua se quedó Ya no llores, cariñito Vuelveme a querer Ya no sufras, mi amorcito Vuelve a sonreír ¡Ay! ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar Un saludo especialísimo Imperial Cañete Ay, ay, ay Hace tiempo que no hablamos de los dos Y por qué se está acabando nuestro amor Ya no sientes mi ausencia, ni lo que pasa Ya no extrañas a mis besos, di por qué razón Como flor que en primavera marchitó Como río que sin agua se quedó Ya no llores, cariñito Vuelveme a querer Ya no sufras, mi amorcito Vuelve a sonreír ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar